¡Suscríbete al canal! 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 de los equipos poderosos de la MLS con gran calidad técnica que fueron rebasados en su cancha al pesar de ir dos goles a cero abajo, el Cincinnati se recompone y logra empatar 2 a 2 pero el Philadelphia es un gran equipo y en los últimos minutos, faltando 10 minutos meten el tercero y posteriormente el cuarto para darles el pase y ahora enfrentarse a los de Víctor Manuel Luzetich que me parece lograrán los de la MLS tumbar esta racha milagrosa que tiene Víctor y los cañoneros, para mí el Philadelphia Union pasará a la semifinal de esta edición de la 2024 Cup de la Leeds Cup, pase el Philadelphia Union lamentablemente y cierran los cuartos de final con el partido que acaba de terminar el América venció 3 goles a 2 al San Luis City, al San Luis falso estadounidense que la verdad dio mucha guerra, mucha pelea incluso muchos pensamos que el América quedaría eliminado y que únicamente el Mazatlán se instalaría en los cuartos de final representando a toda la Liga MX, pero el América demostró ser un equipo grande y con la calidad de plantel y con las figuras como Malagón, como Diego Valdés etcétera, incluso hasta el Bufo Laguirre, el alérgico del gol Madre Santa lograron vencer y darle la vuelta a la página, porque el América iba ganando todo normal un golazo de Rodríguez, el rayito y posteriormente empataría el marcador el San Luis falso y en un penalty en contra del América se pondría con la ventaja de 2 goles a 1, que aquí es donde se venía la debacle, todos pensábamos que esto iba a quedar así, sin embargo con un certero cabezazo de Diego Valdés le estarían dando el empate al América y Madre Santa agárrense porque posteriormente el América eliminaría totalmente de esta Leeds Cup al San Luis City con otro penalty polémico, una mano un penalote que dos veces ya le habían advertido a este defensor del San Luis, no lo logró entender se salvó porque le pega como que en el hombro, estaba afuera, no recuerdo muy bien del área y después ya inobjetable el penalti final, que lo cobra muy bien el ángulo nuevamente el rayito Rodríguez, el uruguayo la manda a guardar 3 goles a 2 y se desembocó el San Luis falso, se nos fueron a los tiros de esquina, subió el arquero, la agarró Malagón, se volvió loco, quiso meterla de porte a porte le cayó al búfalo, que es una gran jugada se quita o gana el balón más bien y se quita el arquero y define para el 4 goles a 2, el América está instalado en estos cuartos de final y su rival es el Colorado Rapids que eliminó a los Diablos Rojos del Toluca, uno de los equipos que eran favoritos y que me parece poco a poco se convertirán en una especie de Monterrey, este equipo que contrata contrata, pero no da resultados la verdad es que es muy impresionante el gol de Paulinho una inglesita ahí medio extraña de reversal o Michael Jackson iban perdiendo el partido, después logran empatar con este golazo de Paulinho grande definición después de una asistencia excelsa de zurda de Jesús Gallardo para poner el resultado empatado pero en los últimos minutos centro del Colorado Rapids y un recentro de esos venenosos le darían el 2 a 1 eliminando a los Diablos Rojos uno de los favoritos para la Liga MX o de esos equipos que eran los más fuertes ha sido eliminado por el Colorado Rapids que pone a pensar lo que puede pasar contra el América, pero sí con lo que hoy yo vi del América que a pesar de ir perdiendo porque todos los equipos podemos ir perdiendo pero esa capacidad de reacción que tuvieron hoy me dejaron en claro que van a instalarse en la semifinal de esta edición 2024 de la League Cup para mí las águilas de la América pasan a esta fase de semifinales representando a la Liga MX ¡Gana el América! y bueno señores y señores esto ha sido todo espero que te hayan gustado mis pronósticos te invito a que pongas en los comentarios si estás de acuerdo o no la verdad es que quedan equipos muy importantes y muy poderosos de esta fase final de la MLS y de la Liga MX por ahí se está colando a lo mejor el Mazatlán que podemos ya llamarlo y etiquetarlo totalmente como el caballo negro de esta edición de la League Cup ojalá y le vaya muy bien al Mazatlán y que mi pronóstico sea un asco y que logren avanzar la veo muy muy complicado pero yo creo que estaremos viendo equipos muy poderosos en la siguiente fase para mí completamente Columbus Crew es uno de los máximos favoritos junto a la América y vamos a ver qué pasa si te gustó el video te invito a que te suscribas recuerda que todos los pronósticos que hago no son en lo que quiero sino en lo que yo creo y por lo que he visto mucha gente dice que elijo al equipo por el dinero pero el dinero pero dinero de qué ni siquiera sé si los de la MLS quien tenga más dinero que qué si fuera por el dinero yo decía que Miami pasaba en vez de Columbus pero no yo me fijo en el fútbol y la verdad es que hay unos equipos de la MLS que no conozco y pues venga hombre puedo fallar como el Colorado Rapids yo no le daba tanta confianza y me lo eliminaron a Toluca pero bueno espero que te haya gustado el video deja un like suscríbete hermano y nos vemos en los siguientes pronósticos veamos si sigue avanzando la gente o los equipos de la Liga MX yo soy Gabo Rayo y como siempre te veo chau